Gracias, buenos días, Wilfredo Alvarado. Como usted lo da a conocer, se encuentran tomadas las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma Honduras aquí en Tegucigalpa, conocida como Ciudad Universitaria. Las personas que ustedes ven aquí al frente son parte de la seguridad de esta principal casa de estudio, son parte del turno que debe tomar sus actividades a esta hora, pero está el inconveniente que no se puede ingresar a estas instalaciones porque está tomado por el movimiento amplio revolucionario hondureño. Buen día, joven. ¿Qué consideraciones tiene usted en cuanto a esto? No, no tengo ningún conocimiento de que se deban las tomas, pero si es por lo del rector que las están eligiendo las nuevas autoridades, pues me parece bien porque el rector Francisco Herrera ya lleva años en ese puesto y no quiere dejar el cargo y no ha hecho nada por la universidad. Lo que ha hecho es perjudicar más la universidad. ¿Y usted venía a clases? Sí, yo venía a clases. ¿De qué carrera es? De la carrera de periodismo, llevo una clase ahorita a las 7 de la mañana, lo cual es un poco inesperado porque viajo desde el largo de la capital hasta la universidad y el tráfico y es un gasto, pero si es para... ¿De dónde viene usted? Cuénteme. Salida al sur, por el Tizatío, entonces el tráfico ahí es bastante pesado. ¿Y a qué droga? Sí, mínimo. ¿Y qué clase viene a recibir? La clase de periodismo radiofónico. Y ahora me imagino que se van a comunicar con ustedes los catedráticos para decirles que va a ser vía virtual. Sí, por lo general siempre la plataforma está habilitada, entonces nosotros no perdemos nada porque siempre trabajamos por medio de la plataforma virtual. ¿Su nombre es? Emanuel. ¿Emanuel qué? Enríquez. Emanuel Enríquez. Ese.